¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas una vez más a un nuevo vlog a este canal. Mi nombre es Yadi Camacho, por si aún no me conocen, hay muchas personitas nuevas que van llegando. Muchísimas gracias por quedarse aquí. Hoy ya es algo tarde, ya son las... bueno ya van a ser las 2 de la tarde. Como les dije ayer, Génesis, les hicieron una posada en la escuela, los chicos que siempre van ahí, que están al pendiente de ellos. Y fue en el mismo lugar donde me lo hacían a mí cuando era niña. No sé si se acuerdan que les conté que cuando yo estaba en la escuela, nos iban y nos hacían posadas en una prepa de aquí, pues muy conocida. Muy grande, un campus muy grande. Y que les dije que nos regalaron pollitos a todos, pero que a mis amiguitos no los dejaban tener sus mamás. Y no los dejaban tener pollitos y todos me los dieron y que tenía 14 pollitos en mi casa. Y desde ese momento tengo gallinas hasta ahorita. No sé si les... o sea, obviamente no son los mismos, ¿verdad? Pero de ese momento pues me empezaron a gustar y siempre he tenido, siempre he tenido así gallinas, pollitos, gallos. Y pues a mi esposo también le gustan, así que por eso siempre tenemos... Bueno, es otro tema. Ahí nos hacían a nosotros las posadas, los chicos y así todo. Y pues a Gélez ahorita se la llevaron, anda ya. Por aquí les dejo una foto de cómo anda, anda ya toda despeinada y va bien peinadita. Pero se ve que se está divirtiendo. Este, se fueron... iban a salir a las 9.50, pero se fueron bien tarde, se fueron ya a las 11. Entonces van a regresar más o menos por eso de las 2.30, 3 de la tarde. Yo ya me cambié, me acabo de bañar. Va a haber el desfile de aquí de San Pedro más al ratito. Creo que empieza a las 6, nos vamos a ir como a las 5.30 yo creo. Y ahorita nada más que venga Génesis arregula a las niñas y todo eso. Mi esposo no va a ir, creo que no va a ir porque le salió un trabajito y va a ir a ver. Y además que me voy a ir con mi suegra y con mi cuñado, si no pues me voy yo solita con las niñas. Pero sí, pues para sacarlas. Está padre el desfile. Bueno, años pasados ha estado padre, no sé a ver cómo va a estar hoy. Pero pues sí, para sacarlas, que se distraigan un ratito y ahí ver todos los carros decorados y todo eso. Pero pues al ratito les estaré grabando. ¿Qué más se me pasa? Vinieron a comprar más suetercitos, vinieron a comprar 3 suetercitos más ahorita en la mañana. Y bien padre, pues gracias a Dios me están vendiendo, ya me quedan bien poquitos. Es que están bien bonitos, están bien bonitos. O sea, en persona, bien brillositos, están nuevecitos. Pero bueno, ahorita les sigo grabando. ¿Qué más iba a hacer? Pues nada, nada más vamos a ir al desfile y vamos a decorar. Ya al ratito llegando aquí vamos a decorar ya el arbolito que quedó todo pelón. Pero bueno, al ratito nos vemos. Bueno chicas, pues ya casi nos vamos al desfile. Ya nada más voy a peinar a las niñas. Nada más que les digo desde ahorita porque pues vamos con mi suegra y mi cuñado. Y pues ya me va a dar miedo estar ahí hablando. Me pensé de soñar despierto y me hicieron esto. Ay, miren lo que le hicieron. Se divirtió mucho, me mandaron fotos y se veía muy divertida. Pero se me perdió el suéter y... Llegó toda greñuda, perdió el suéter, el moño y la credencial de la escuela. Y encontramos el suéter después. Pues el suéter después lo encontramos, lo traía una mamá, pero la credencial, el moño, pues ya no apareció. Pues ni modo. Pero miren, así voy, pues como siempre, mi maquillaje es de siempre. Nada más que ahora me puse los labios rojos. A ver, si no se me cae mucho de ahí abajo. Ahorita me voy a retocar aquí adentro. Mira. Sí, se me va a caer. Si no, ahorita me pongo otro labial. Se me va como si trajera filtro en los labios cuando se ve esto blanco. Bueno, ahorita les voy a grabar a ver lo que más pueda hacer. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!